El crimen y la violencia generan incertidumbre en Haití, pues mientras algunos pretenden mantener el desequilibrio institucional, otros buscan una salida y el pan de cada día. Este es nuestro tema principal, a continuación nuestros titulares. Ante el llamado a paro que hicieron organizaciones populares del territorio haitiano, aquí en Dajabón en el día de hoy, cientos de haitianos entran al mercado fronterizo de Dajabón de forma normal a comprar y a vender. Tiroteo deja un muerto y dos heridos en la 42 Capotillo. Presuntos delincuentes le quitan la vida a un joven de un disparo en medio de un intento de atraco. Fallas detectadas en los equipos que se utilizarán en las elecciones municipales de febrero matizan el ambiente electoral. Andrés Navarro, miembro del comité político del PLD, descarta que la Alianza Rescate RD lleve un candidato único en las elecciones presidenciales. En las internacionales, Estados Unidos tomará represalias contra responsables del ataque en Jordania. En los deportes, los bicampeones nacionales Tigres de Licea pintarán esta tarde la capital de azul cuando realicen su caravana para celebrar su corona número 24. Lunes feriado en la República Dominicana. Nuestro compromiso es presentarles las informaciones. Iniciamos de inmediato esta emisión en Haití porque a pesar del llamado a paro convocado por transportistas y trabajadores en ese país por los niveles de violencia e inseguridad en el que pasa ese vecino país, los comerciantes cruzaron la frontera para vender y comprar producto. Nuestro compañero Javier Genao, de indirecto desde la zona, nos presenta el panorama a esta hora. Adelante, Javier, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Mientras la situación se agrava en territorio haitiano, tanto en la comunidad Juana Méndez como en Cabo Haitiano a tempranas horas del día de hoy, los haitianos bloquearon el paso de entrada y salida para que ningún tipo de camión o vehículo pase hacia territorio dominicano. Y es que los haitianos de la zona nordeste de Haití no han acatado el llamado a huerga debido a que cientos de haitianos están cruzando a comprar y a vender al mercado fronterizo de esta zona de Dajabón. Los caminos están cortados, cerrados. Soldaron el puente, allá en un puente donde es el paso principal. Por eso es que el mercado se ha afectado hoy. Hoy no hay absolutamente... ...bloqueado, pero sin violencia. ¿Me entiendes? Están buscando un cambio, ¿eh? Para cambiar ese sistema que está acabando con el país. Un sistema que hay, que tiene 220 años, entonces va atlatando al pueblo y el pueblo no puede avanzar. Este sistema se lo cambia para mí va a ser un miembro del país y para todo el mundo también. Mientras tanto, los cuerpos castrense de esta zona mantienen la tranquilidad y la seguridad con el patrullaje, tanto de miembros del Ejército Dominicano como del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, CESFRON. Bueno, ustedes están viendo el flujo que hay aquí a la rama. Toda la zona fronteriza hasta el momento no ha presentado ningún tipo de novedad. Todos los cuatro fronterizos ahora mismo se están produciendo en el estado. La frontera está despochada desde septiembre. Todo está bajo control. Muchas nuevas garantías. La tranquilidad y la seguridad que está aquí en la frontera. Esta es la información que manejo desde la frontera norte de la República Dominicana. Nosotros desde aquí vamos a mantenerlo informado a través de Noticias Telemicro. Buenas tardes. Gracias, Javier Genao. Este es el panorama que se vive este lunes en la frontera. Cambiamos de noticia. Las muertes violentas no terminan en el sector de Capotillo, donde al menos una persona murió y dos resultaron heridas este fin de semana. Viviana Hinoa tiene la historia. Estaban escenificándose tiroteos en el sector Capotillo, Distrito Nacional, específicamente en la calle 42, donde al menos un hombre fue ultimado de un tiro y otras dos personas resultaron heridas, entre ellas una mujer, tras una revuelta en las afueras de un centro de diversión. De acuerdo a versiones de comunitarios que pidieron reservar su nombre por temor a represalias, el hecho ocurrió en el frente del drin conocido como La Matica de Almendra, donde alrededor de las 7 de la mañana del domingo llegaron a ingerir bebidas alcohólicas, miembros de bandas rivales de ventas de droga y se entraron a tiros. El fallecido recibió un tiro en la cabeza cuando se encontraba en el lugar vendiendo paletas y otros tipos de productos. Se dijo que es de nacionalidad haitiana y que tenía en la zona una paletera con la que se acaba el sustento diario. Uno de los heridos fue identificado como Jason Soriano, de 25 años de edad, quien recibió dos impactos de bala, mientras que el informe del Hospital Francisco Moscoso Puello indicó que el primero fue en la parte frontal del costado derecho y el segundo en el pie derecho, ambos con salida. Añadió que el hombre se encuentra estable. Viviana Hinoa, Noticias Telemicro. Presuntos delincuentes a bordo de motocicletas le quitaron la vida de un disparo en la cabeza a un joven en momentos en que lo interceptaron en el sector El Samán del municipio de Tamboril, Santiago, con fines de despojarlo de su motocicleta. Jenny Acevedo en directo nos presenta detalles de esta información. Adelante Jenny, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La víctima es Darían Armando Santos Colón, de 21 años, quien perdió la vida a causa de un disparo en la cabeza ocasionado supuestamente por uno de varios individuos que se desplazaban a bordo de cuatro motocicletas próximo a la medianoche. Según parientes, estos delincuentes no lograron llevarse la motocicleta. Yo le di una vuelta para Tamboril, nosotros a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, y bajando, le quitan la vida por quitarle el motor. Cuatro delincuentes que andan agropando el Tamboril, la delincuencia. Le dieron un tiro en la cabeza ahí, gracias a Dios le llegaron a quitar, pero le quitan la vida que era lo más importante que el trapo no todo. Otros familiares denunciaron los altos niveles delincuenciales que afectan a la población tamborileña. Hicieron llamado a las autoridades policiales a incrementar el patrullaje. Hemos llamado a las autoridades de Tamboril, que se pongan la pila, porque hay demasiada delincuencia que hay en Tamboril. Vea cómo le quitan la vida a ese muchacho. Un muchacho tirando para adelante ya, y serio. El cuerpo de Darían Armando Santos Colón permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses del Cementerio El Ingenio de esta ciudad para los fines de autopsia. Es toda la información que tenemos, retornamos. Gracias Jenny Acevedo por este reporte desde Santiago. La Policía Nacional continúa la búsqueda del narcotraficante Kiko Laquema. Sin embargo, a pesar de las pesquisas y los llamados a entregarse, aún se desconoce su paradero. Nuestra compañera Dania Peña trabajó el tema, nos ha lo último. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades policiales, el microtraficante Kiko Laquema tiene más de dos meses prófugo de la justicia dominicana. Y es que desde que las autoridades iniciaron la búsqueda de José Antonio Figuereo Batista, conocido bajo el apodo de Kiko Laquema, el pasado 21 de enero, aún no han podido dar con su paradero. Se recuerda que el 21 de noviembre de 2023, la Policía Nacional activó un operativo para dar con su ubicación tras ser colocado como un supuesto líder de una banda criminal en San Cristóbal, la cual se dedicaba al microtráfico de estupefacientes. Sin embargo, dos meses después, el presunto delincuente de 45 años se mantiene prófugo a pesar de ser altamente peligroso, según la Policía Nacional, dado que está acusado de cometer homicidios, robos, secuestros, asesinatos, microtráfico, cobros compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos y lavado de activos. Los informes policiales señalaron que la banda de Kiko Laquema operaba en varias comunidades de San Cristóbal, sobre todo en su municipio natal, Cambita, Garavitos. Edania Peña, Noticias Telemicro. Veamos en noticia 20 días para las elecciones municipales. Los partidos políticos y la población les preocupa que se puedan presentar problemas en el desarrollo del proceso con los equipos que se utilizarán el 18 de febrero. Y es que las pruebas que se presentaron, pues presentaron fallos que hoy reviven lo ocurrido en el 2020. Wendy Hill tiene reacciones en directo. Adelante, Wendy. Buenas tardes. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes. Las manecillas de reloj avanzan y con ella, pues, se agitan aún más los ánimos y se acelera el proceso de organización del certamen electoral del próximo 18 de febrero, donde más de 8 millones de dominicanos tendrán que elegir a sus autoridades municipales. Suspender las elecciones a nivel general. Este momento marcó un hito histórico que reside en las mentes de los dominicanos. Las fallas tecnológicas reveladas por la Junta Central despertaron los fantasmas que atormentaron al país hace cuatro años, cuando se suspendieron las elecciones municipales. En ese sentido, representantes de diferentes partidos piden al órgano de comicios el que tome las medidas necesarias para que garantice unas elecciones transparentes, diáfanas y democráticas. El que se pueda hackear un equipo y que se demuestre y que se haga una denuncia de manera responsable, pues yo creo que reúne los méritos suficientes, como para hacer la alerta suficiente, para que esto no se politice, sino que se tome las medidas correspondientes desde quienes están administrando las elecciones. Todas las medidas de seguridad que puedan tomarse son importantes. Yo pienso que mientras más seguro tenemos el proceso, más transparente será y con más claridad se determinarán a los ganadores en cada una de estas demarcaciones. Le pedimos a la Junta Central Electoral que siga esforzándose para que esos equipos funcionen como deben de funcionar, porque de lo contrario estaríamos colocando al país en una situación difícil. Aunque se tratan de dos sistemas diferentes, ya que hace cuatro años se intentó implementar el voto automatizado, la conciencia de los partidos políticos y la población persiste aún en el temor de confiar plenamente en el uso de esa tecnología. El PLD hizo la denuncia de los fallos de los equipos, destacando sobre todo que los mismos son hackeables. En la auditoría realizada por técnicos del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, se detectó que el sistema operativo y la base local cuentan con una autenticación inapropiada y múltiples vulnerabilidades. El presidente de la Junta llamó a que confíen que todo saldrá bien. Tendrán unas elecciones justas, equitativas, seguras e íntegras, que pueden dormir tranquilos y que se levanten temprano a votar. Se recuerda que al ciudadano le corresponde elegir unos 3.849 cargos a nivel municipal. Bueno, quienes resulten ganadores en este proceso tendrán una duración en su cargo de cuatro años, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República. Es todo por el momento, regreso a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Wendy, por este reporte. Seguimos hablando de política porque quedan pocos días de campaña ante las elecciones municipales que se celebrarán precisamente el 18 de febrero, por lo que los partidos políticos aprovechan para impulsar a sus candidatos y sus aliados. Escuchemos el siguiente resumen político. Este fin de semana estuvo lleno de caravanas y mittenes políticos de todos los partidos que buscan obtener votos para ganar las elecciones municipales el próximo febrero. El presidente Luis Abinader estuvo el sábado y domingo en siete municipios de San Cristóbal en busca de traspasar su popularidad a candidatos y aumentar la matrícula en los cabildos. Ayer le tocó a los municipios de Boca Chica, Guerra y Santo Domingo Este. De su lado, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, encabezó una caravana de apoyo a aspirantes a puestos municipales en Santo Domingo Este, donde aseguró que el pueblo dominicano pasará el rolo al Partido Revolucionario Moderno, PRM, en los próximos comicios. El líder de la oposición indicó que en este municipio el PRM no ha dado pie con bola. Mientras que el candidato presidencial por el Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, acusó al presidente de la República, Luis Abinader, de provocar un grave malestar en la sociedad dominicana. Fernández indicó que hay un malestar que está provocando el enojo y la ira popular, y eso requiere al mismo tiempo de una nueva esperanza, y esa esperanza es la fuerza del pueblo y la Alianza Rescate RD. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Miguel Vargas Maldonado, afirmó que la gestión gubernamental que encabezará la Alianza Opositora Rescate RD, a partir de agosto próximo, distribuirán el presupuesto nacional de manera equilibrada, en términos geográficos y económicos, para beneficiar a los municipios. Edania Peña, Noticias Telemicro. Bueno, de su lado, el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Andrés Navarro, aseguró este lunes que no existe posibilidad alguna de que la Alianza Rescate RD lleve a un candidato único a nivel presidencial. Nuestro periodista Osiris Mora tiene reacciones en directo. Adelante, Osiris, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es. Las declaraciones de Andrés Navarro, quien también es Coordinador Nacional de Campaña del Partido Morado, en torno a que si la Alianza Rescate RD lleve o no un único candidato presidencial, luego de las elecciones municipales el próximo 18 de febrero, fueron emitidas hoy en el programa matinal de este grupo de medios Telemicro, dejando claro que el PLD caminará por su cuenta en la boleta presidencial. Esta alianza se ha centrado fundamentalmente para posiciones municipales y un porcentaje de posiciones a senadurías, pero queda claro que es una alianza a esos niveles. Cada partido llevará su candidato presidencial. Pero sin embargo, más temprano en el mismo programa matinal, Ignacio Dittrain, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, manifestó que existen todas las posibilidades en que la Alianza Rescate RD pueda llevar un candidato único para las elecciones presidenciales en mayo. ¿Podría darse el caso de que las presidenciales pudieran estar definidas en una unificación de ambos partidos? Todo es posible. ¿Todo? ¿Eso es posible? Eso es posible. Eso no es imposible. O sea, ¿Leonel cedería su candidatura frente a Abel o Abel frente a Leonel? Bueno, eso es lo que hay que estudiar quién está más alto. Ignacio Dittrain señaló también que la Fuerza del Pueblo tiene como objetivo lograr unas 100 alcaldías entre alcaldes y directores municipales y que luego de las elecciones municipales contemplan ampliar la Alianza Rescate RD. De mi parte es todo. Retorno contigo a los estudios. Gracias, Osiris Mora, por este reporte. Marcamos nuestra primera pausa. Cuando regresemos, sepa cuál es el llamado que hacen los médicos a la sociedad dominicana. Además, ¿qué denunciaron los ciudadanos y la ciénaga? Tenemos detalles en minutos. No le cambien. Dental Suite, odontología especializada. Amigos, qué bueno que continúan conectados con nosotros. Médicos llaman a la población a beneficiarse. La jornada quirúrgica gratis en el Hospital Padre Villini. Los detalles Martínez Pinal. Todo está listo en el Hospital Docente Padre Villini para la jornada quirúrgica del labio leporino y paladar hendido, así como cirugías reconstructivas de pabellón auricular y por quemaduras. Pacientes quemados, pacientes que tengan situaciones de deformidades en manos y pies, como es polidactilia, es decir, dedos supernumerarios, sindactilia, deditos sumidos. Todos los interesados, a partir del día 4, domingo, 7 de la mañana, acudir a nuestro Hospital Docente Padre Villini, que está en la ciudad colonial. El presidente de la Fundación Rienacer, Miguel Cotes, explicó que la jornada que se realizará con el apoyo de la Fundación Estadounidense en MACLA es gratis y proyecta beneficiar este año más de 110 niños y adultos. Todo el material gastable, todo lo que conlleve al manejo quirúrgico de estos pacientes es cubierto por la Fundación MACLA, que es ayuda médica a los niños de América Latina de la ciudad de Kansas. El costo total y cobertura de manejo de estos pacientes, tanto en el pre, trans, postoperatorio, el cuidado de los pacientes quirúrgicos. Se usan medicamentos, se usan equipos que después ellos donan a este hospital. Explicaron los médicos que la jornada quirúrgica se realizará a partir del próximo domingo 4 hasta el 9 de febrero. Las cirugías que se realizan durante la jornada quirúrgica que auspicia la Fundación Rienacer son ambulatorias, pero si alguno de los menores que es operado durante la jornada amerita permanecer más tiempo ingresado, sería trasladado al Hospital Marcelino Pélez Santana de Herrera, según explicó el doctor Miguel Cotes. A la fecha, en estas jornadas quirúrgicas que se realizan en el Hospital Padre Villini, con el apoyo de las Fundaciones Rienacer y MACLA, han sido operados más de 8 mil pacientes de todo el país, gratis. Martina Espinal, Noticias Telemicro. Mientras la neumóloga Alma Bobadilla llamó a las autoridades y a la población a redoblar las medidas preventivas contra las afecciones respiratorias al tiempo de recalcar que los niños y adultos mayores son los más vulnerables a resultar afectados. Afecciones son aéreas, básicamente. Cuando hay procesos así, el uso de mascarilla sí es recomendable, pero abrir, tener areación y tener menos concentración de esos gérmenes en ciertas áreas, pues lo hace mucho más interesante. En los hospitales debería haber en todos estos sitios, lavamanos en cada X metro, ustedes no lo van a ver nunca. La doctora Alma Bobadilla recuerda que además del COVID, estamos en temporada de gripes, neumonías, neumococo, influenza, pero que la tuberculosis también está presente, por lo que hay que seguir protegiéndose. El metro de Santo Domingo contará con un horario especial este lunes 29 de enero por motivo del feriado por el natalicio de Juan Pablo Duarte, uno de los padres de la patria. La Oficina para el Reordenamiento de Transporte, OPRET, comunicó que el metro estará en funcionamiento de 6 de la mañana a 10 de la noche y el teleférico en la línea 1 ofrecerá servicios al público de 8 de la mañana a 9 de la noche. La entidad informó a los usuarios del teleférico que la suspensión parcial de ese servicio se extenderá este lunes debido a los trabajos de mantenimiento en el tramo comprendido entre la estación Gualey-Sabana Pérdida. Bueno, la ahora operadora metropolitana de servicios de autobuses ONSA informó que seguirá trasladando a los usuarios habituales el teleférico de Santo Domingo durante este feriado del lunes 29 de enero ante la extensión parcial de la suspensión del servicio para el mantenimiento en el tramo 1. El servicio alternativo de la ONSA busca facilitar el traslado de los usuarios durante este periodo de mantenimiento sin costo adicional y en el mismo horario de funcionamiento del teleférico. En otra información, los moradores del sector La Ciénaga en el Distrito Nacional demandaron de las autoridades la intervención de la cañada de Bonavides por el peligro que ésta representa. Windy Hill desde el lugar nos amplía más. Con el temor de que se repita la historia del 18 de noviembre pasado cuando este denaje se derrumbó debido a los torrentes aguaceros residentes se quejaron de que están expuestos a perder nuevamente sus aguares y que sus hogares se inunden por el descuido de las autoridades. Yo fui una de las afectadas que se me dañó nevera y se me dañó una lavadora. En la Ciénaga aseguran que todavía a esta fecha la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo no ha intervenido el gran hueco que inunda sus caseríos y pequeños negocios en todo su alrededor. Se ha de tapado dos veces sola y uno es ajogándose. Nos mete todo el agua, tenemos que cargar los trates, si tenemos un tratecito, es un lío que tenemos aquí. Y no viene nadie a arreglar nada, nosotros estamos aquí en un peligro, yo esa luna ya la pongo ahí después, pero eso no cubre nada, con esa caña y se voy para allá. Los residentes indicaron que cuando se pronostican lluvias en el país se ven en la obligación de bloquear el paso del agua en sus puertas colocando pedazos de madera, blocs y trozos de piedra. Y como quieras no meter agua, pero colar sin basura por lo menos. Wendy Hill, Noticias, Telemicro. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del ICNE Ascensión Burgos al supervisar los trabajos que se realizan en la circunvalación de los alcarrizos aseguró que la obra está avanzada en más de un 65%. Del ICNE destacó que esta es una de las obras de mayor cantidad de expropiaciones que ha tenido que realizarse. Y que por el hecho de tres gobiernos que pasaron no haber desarrollado este proyecto llegó a estos niveles que se traduce en una considerable inversión en resalcir, si se quiere, de modo social a personas que allí durante los últimos 15 o 20 años han estado pernotando aquí y otros que teniendo su titularidad hemos tenido que compensarle con el valor presente de sus propiedades. Sirtió que en la zona se ha creado una unidad militar que busca preservar el derecho de vía. Explicó que el deseo es haber terminado la obra en apenas 15 meses. Es momento de conocer cómo estarán las condiciones y el tiempo comenzando esta semana con nuestro meteorólogo Francisco Holguín. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, te cuento que el ambiente meteorológico en este día no laborable para los dominicanos es de pocas lluvias aunque poco a poco comienza a inestabilizarse la atmósfera y solo hay que observar cómo se ve esta parte del suroeste. Esta nubosidad que se mueve hacia el oeste está encontrando resistencia producto de la cercanía del sistema frontal que se encuentra en esta parte y el viento ha comenzado a girar esta nubosidad y por eso se observan ciertos chubascos en estos sectores de Barahona, Pedernales. Sin embargo, el noroeste de República Dominicana toda la región se iba a con un buen ambiente en el día de hoy comienza el viento del este sureste a incidir sobre nosotros una vaguada prefrontal ya se espera que para esta tarde noche se acerque al noroeste de República Dominicana y eso es lo que va a traer las lluvias ya en la madrugada y para mañana martes bien temprano estará lloviendo en el noroeste del país. Mientras tanto, todavía hoy no se ven condiciones de grandes lluvias aunque la inestabilidad que poco a poco se apodera del Caribe Central estarán generados algunos chubascos en sectores de Santiago de los Caballeros Constanza, Jarabacoa en La Vega sobre todo en la parte urbana algunos sectores del norte no se descarta que se presenten algunos chubascos pero todo el suroeste del país que hoy en la mañana se ve con cierta nubosidad y que ya a esta hora de la tarde se incrementa y algunos chubascos están ocurriendo pero no se ven condiciones de grandes lluvias tampoco en la línea noroeste se ve un ambiente de grandes lluvias y ya cuando observamos lo que es la parte esta de la República Dominicana nos podemos dar cuenta que el ambiente es de pocas precipitaciones en todo lo que son esta provincia como San Pedro de Macorís la Romana la provincia del Seibo Otomayor y también la Altagracia no se ve en condiciones de lluvias así que buen ambiente para que usted termine de pasar este fin de semana extendido que hemos tenido los dominicanos y que todavía hoy le queda el resto de esta tarde para usted pasarla súper bien donde se encuentre pero yo quiero decirle a nuestra gente que nos sigue diariamente en los noticieros de que mañana bien temprano la línea noroeste sector del norte en Puerto Plata Santiago de los Caballeros Dajabón Santiago Rodríguez allí van a comenzar las lluvias desde muy temprano y a medida avanzan las horas de mañana martes todo el territorio nacional se irán estabilizando y vamos a tener lluvias mañana martes aquí en la República Dominicana esto es todo lo que tengo en cuanto a las condiciones meteorológicas yo vuelvo contigo al set de noticias nos vamos a comerciales cuando regresemos no se pierdan las informaciones más relevantes del interior del país en nuestra cobertura especial ya regresamos con más seguimos en vivo con más informaciones ciudadanos Elías Piña denunciaron una ola de robo de ganado que los mantienen en zozobra con esta información iniciamos nuestra cobertura del interior del país con nuestro compañero Sandy familia Sandy buenas tardes cuál es la situación gracias buenas tardes los afectados aquí en el distrito municipal de Sabanacruz de Bánica generalmente agricultores señalan a presuntos nacionales haitianos como los responsables de llevarse vacas chivos y ovejos hacia su país y si se pueden llevar lo ganado se lo llevan vivo arriándolo y lo que ellos no se pueden llevar lo matan lo pican ellos se roban la vaca los toros de trabajo los chivos ovejos los agricultores agobiados por la situación han solicitado a las autoridades una respuesta inmediata y mayor presencia militar en la zona para frenar estos robos que están afectando gravemente la economía local porque es que los ganaderos no tenemos tranquilidad tenemos una banda de cuatreros haitianos que se supone que son haitianos que están saqueando todas las fincas en mi caso ya van tres vacas la comunidad espera medidas concretas para salvaguardar sus medios de vida y proteger sus propiedades ganaderas esa es la información en el distrito municipal de Sabanacruz de Bánica Elías Piña y desde aquí conectamos con nuestro compañero Demetrio de los Santos en Sabana Grande de Boyá buenas tardes gracias buenas tardes aquí en Monteplata residentes en el sector deportivo del municipio Sabana Grande de Boyá exigen postes de luz y el levantamiento del cableado eléctrico tienen que buscar una solución porque lo que si tú es fija son postes de alcacia que las personas buscan aquí y no están en condición para tener ese alambrado que tienen a la altura en que se encuentran representan un peligro para los lugareños y transeúntes de la zona que esta semana salvaron su vida de milagro tras caer un poste de luz cerca de ellos cayó el poste de luz y estábamos con los niños pasando y la vecina nos cayó todo su alambre encima gracias a Dios que nos salvamos ayer y es que se encuentran en mal estado ya que son de madera poco resistente e ineficaz para esta función el llamado es a Ede Este que venga en auxilio de este sector del sector deportivo en Sabana Grande voy a a regularizar el tema del tendido del tendido eléctrico y los postes de luz porque esta gente está en un gran peligro piden a las autoridades acudir a este llamado antes de que ocurra un caso lamentable que traiga luto a la población en Monteplata Demetrio de Los Santos conecto con Miguel Ángel Arroyo gracias Demetrio buenas tardes vendedores de distintos productos en el mercado municipal de Moca se quejan de la supuesta falta de circulante los mercaderes explicaron que aun cuando los productos están a precios bajos la venta está lenta entonces ahora no se está cumpliendo porque aquí no hay horario aquí se queda todo el mundo vendiendo hasta la hora que ellos quieran hay gente es la información que manejo hasta el momento ahora damos paso a nuestro compañero Javier Sosa a Samaná buenas tardes gracias buenas tardes agricultores y residentes en la comunidad El Catey en el municipio de Sánchez en la provincia de Samaná piden la visita del gobierno para ser tomado en cuenta con los títulos de su propiedad y aquí informan que varios de ellos fueron desalojados hace varios años no tienen donde poder producir las agriculturas y otros no tienen donde vivir pedir al señor presidente que nos mande una comisión del palacio integrada por hombres serios del palacio porque necesitamos de urgencia que él venga en auxilio de nosotros hay más de 20 mil tareas de tierra que llegaron a los terratenientes le sacaron títulos en el 2014 y el presidente tiene conocimiento de esto para que se den los títulos de toda la tierra de Samaná por el momento esto es todo lo que tenemos en la provincia de Samaná ahora regresamos contigo a los estudios buenas tardes gracias Javier Sosa a nuestros demás corresponsales por estas informaciones de las distintas provincias del país la senadora por la provincia Bauruco Melania Salvador aseguró que la voluntad política del presidente Luis Abinader posibilitó terminar en tiempos récord la primera fase de la presa de Monte Grande la legisladora coincidió con la gobernadora Juana Cristina Mateo al indicar que la obra contribuirá al desarrollo de la región Enriquillo controlando las inundaciones y aportando energía eléctrica va a incorporar una trescienta y pico de mil tareas a lo que es la producción agrícola nacional usted sabe que eso es un pulmón importante para fortalecer la economía y el desarrollo de la región suroeste al igual que el acueducto el acueducto azul el acueducto de la región suroeste gracias a nuestro presidente Luis Abinader que ha puesto su mira en la provincia de Bauruco y especialmente en la región de México no vamos a tener ese asunto que tenía cuando ya no enterraba su fenecido esposo el ex senador Francisco Jiménez Reyes uno de los impulsores de la presa está satisfecho en el lugar donde se encuentre las internacionales crece la tensión en medio oriente por el ataque nocturno con aviones no tripulados en el noreste de Jordania que mató a tres soldados estadounidenses nuestra periodista internacional Cristina Díaz tiene lo último y está de regreso luego de sus vacaciones adelante Cristina Muchísimas gracias Julieta y muy buenas tardes a todos así es el presidente Joe Biden advirtió a los responsables del mortal ataque que Estados Unidos lo hará rendir cuenta por lo sucedido y de la manera que estime conveniente durante el combate fallecieron tres soldados y más de 30 resultaron heridos el ataque se produce después de semanas de esfuerzos para evitar que el conflicto entre Israel y Hamas se extienda aún más por la región el presidente estadounidense culpó a los grupos militantes respaldados por Irán y prometió responsabilizarlos por su lado Irán negó cualquier participación las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente han sido atacadas más de 150 veces por grupos respaldados por Irán en Irak Siria y Jordania y frente a la costa de Yemen desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas en octubre de su lado al menos 165 gazatíes murieron y 290 resultaron heridos en las últimas 24 horas en toda la franja de Gaza por bombardeos israelíes particularmente en el área de Chen Yunis donde se desarrollan intensos combates en el día 114 de la ofensiva militar sobre el enclave ya se han registrado 26.422 muertos y más de 65.000 heridos además de unos 8.000 desaparecidos bajo los escombros en otro ambiente Finlandia encara sus primeras elecciones como miembro de la OTAN los colegios electorales abrieron este domingo para celebrar unos comicios presidenciales en medio de tensiones con Rusia con quien mantiene cerrada su frontera desde el pasado mes de noviembre y finalmente la comisión electoral de Rusia registró formalmente este lunes al presidente Vladimir Putin como candidato para las elecciones presidenciales de marzo en las que se da por casi seguro que renovará su mandato por otros 6 años Putin de 71 años se postula como independiente pero mantiene un estricto control sobre el sistema político ruso que ha establecido durante sus 24 años en el poder con esta información culminamos nuestro recorrido por el mundo Julieta ahora paso contigo muy buenas tardes a todos gracias Cristina por este reporte internacional señores concluyó con gran éxito la semana festiva con motivo del natalicio de Juan Pablo Duarte en Nueva York durante la cual la comunidad dominicana realizó múltiples actividades Manuel Ruiz en directo nos presenta detalles a esta información adelante Manuel buenas tardes saludos muy buenas tardes y muchísimas gracias durante toda una semana fueron realizados múltiples eventos múltiples actividades entre dominicanos de la ciudad de Nueva York es el caso del instituto Duarteano filial Nueva York que preside Daisy Cabrera aquí se presentó una importantísima conferencia sobre vida y aporte de Juan Pablo Duarte a la República Dominicana misión cumplida pero tenemos mucho que hacer el legado de Duarte tiene que seguir y nosotros los responsables de seguir con la práctica y enseñando y luchando porque República Dominicana viva por siempre los aportes que Duarte hizo fueron inconmensurables para la República y hablar de él hay que hablar con sumo respeto porque fue un gran sacrificio personal que hizo para la República para que hoy gocemos de este nombre de este país que se llama República Dominicana y hoy que llevamos estos eventos en el extranjero es donde la dominicanidad se manifiesta porque de aquí es que va a salir y va a seguir siendo la República Dominicana libre e independiente como ustedes pueden ver el centro de eventos New York City estuvo repleto de dominicanos y dominicanas que participaron en este acto de recordación del natalicio de Patricio Juan Pablo Duarte que está localizado en el 4470 de Broadway en el segundo piso y es un lugar donde la gente lo ha hecho suyo por la calidad de los eventos que se presentan de manos de la periodista Fresa Torres estoy transmitiendo directamente desde la ciudad de Nueva York a mano de Ruiz ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias gracias Manuel Ruiz por este reporte desde los Estados Unidos con esta información nos vamos a comerciales quédense con nosotros ya regresamos con más bueno todo está listo para la celebración en grande de los Tigres del Licei y para más detalles tenemos a nuestro compañero Pablo Luis Santana directamente desde el estadio Quisqueya Juan Marichal ahí está Pablito yo dije que íbamos a ganar adelante buenas tardes cuál es el ambiente ahí hola hola Julieta qué tal muy buenas bendiciones espero que todo esté bajo control por allá me imagino que está súper feliz porque el equipo tuyo de tu familia el glorioso celebrará dentro de unos minutitos su caravana por toda la gran ciudad capital y también por la provincia de Santo Domingo y ya casi casi está arrancando la patana que estará realizando esta tradicional caravana y desfile por todas las principales calles y avenidas de esta ciudad capital en donde se espera después de recorrer toda la ciudad capital y la provincia de Santo Domingo como dijimos que nuevamente termine acá en la parte frontal del estadio Quisqueya Juan Marichal en donde ya miren cómo está la preparación de la tarima varios artistas estarán acá en un concierto para toda la fanática de azul pero para más detalles yo tengo acá nada más y nada menos que el presidente de los Tigres del Liceo los 24 veces campeones nacionales y que también tratarán de conseguir la corona retener la corona en la serie del Caribe 2024 en Miami el presidente glorioso don Ricardo Ravello un placer estar con usted saludos buenas tardes bendiciones gracias gracias por invitarme aquí estamos para lo que usted desee cuéntanos cómo van los preparativos señor Ravello bueno va muy bien tú estás viendo aquí todos los muchachos muy animados ahora mismo están tomando su almuerzo en el clubhouse luego de las oraciones que se hicieron y preparados para montarnos en la patana y arrancar para allá más o menos cuántas personas esperan que participe en esta caravana 2 o 3 millones hablemos de lo que será ya la finalmente la fiesta los artistas que se esperan para el día de hoy bueno los artistas yo no yo no lo conozco pero fueron escogidos por el capitán y los peloteros eso son lo que lo que mandan ellos escogen su ruta escogen sus artistas ellos son los dueños de la fiesta y para ello que lo hacemos y para los fanáticos también finalmente presidente la preparación con miras ya al hacer el caribe que será este jueves cuando será la primera práctica y cuando estará ya más o menos el equipo ya compacto para estar entrenando bueno estamos ahora en una reunión operacional de béisbol donde se estaban ya cuadrando los participantes y mañana será la primera práctica luego de venir del palacio donde tendremos un encuentro con el presidente y mañana en la tarde entonces comenzamos a practicar y listo para salir para Miami ¿a qué hora será mañana en el palacio nacional? a la una nos recibirán allá el primer mandatario Luis Sabinader sí ok finalmente sé que eso le compete al gerente general Aldo Vicente pero algunos nombres presidente que ya se barajan ahí para el equipo para hacer el caribe me cancelan si yo digo nombre no puedo decir nombre bueno agradecemos al presidente azul el señor Ricardo Ravelo que ha conversado con nosotros muchas gracias gracias a ustedes tenemos más informaciones a continuación vamos a escuchar en el siguiente resumen el intermedista de las estrellas orientales Robinson Cano y el relevista de ese equipo Ronald Blanco son los dos primeros nombres que se mencionan como refuerzos de los bicampeones nacionales Tigres del Lisey para la serie del Caribe 2024 que arranca este jueves en Miami los tiburones de la Guaira derrotaron tres a ser a los cardenales de Lara para ganar en cinco choques la serie final y romper una sequía de 37 años sin conseguir un campeonato en la liga venezolana de béisbol en las mayores el relevista criollo Héctor Neris acordó un contrato de un año y nueve millones de dólares con los cachorros de Chicago el cual incluye una opción por nueve millones de dólares para el 2025 los yankees están buscando un brazo zurdo y está entre sus objetivos el dominicano Wendy Peralta quien pasó las últimas tres temporadas con ese equipo participando en 165 juegos con una efectividad de 2.82 el tenista de 22 años Yannick Sinner actual número 4 del mundo ganó su primera final como profesional y se convirtió en el primer italiano en conquistar el abierto de Australia al vencer al ruso Danit Mepedep número 3 del ranking en la rama femenina la bielorrusa Arima Zabalenka número 2 del ranking mundial repitió la corona en Melbourne sin ceder un solo set en todo el torneo al superar a la china Queen Sen actual número 12 la estrella Kevin Durant anotó 15 tantos para romper la barrera de los 28.000 puntos en la NBA aunque Phoenix cayó 113 por 98 ante Orlando luego del amistoso que se celebra en este momento contra el Al-Gilal el astro argentino Leo Messi y el Inter de Miami seguirán en Arabia Saudita para enfrentar este jueves al Al-Nasar del portugués Cristiano Ronaldo y finalmente los Chiefs de Kansas City actuales campeones de la NFL vencieron 17 por 10 a Baltimore Ravens para avanzar por cuarta vez en los últimos cinco años al Super Bowl donde buscarán su segundo título consecutivo ante San Francisco 49ers que venció 34 por 31 a Detroit Lions hasta el momento los siete equipos que estarán en la serie del Caribe son los Tiburones de la Guaira de Venezuela los Reales Escorpiones de Curacao los Naranjeros de Hermosillo los Gigantes de Rivas de Nicaragua los Federales de Chiriquí de Panamá los Criollos de Caguas de Puerto Rico y de acá de República Dominicana para el Mundo los Tigres del Licey 24 veces campeones nacionales y vigentes campeones nacionales y del Caribe así que dentro de poquito arrancará ya esta caravana y luego entonces será la fiesta miren como va la tarima ya la preparación así que Julieta te espero acá para celebrar este triunfo azul pasamos contigo nuevamente bye bye bendiciones Pablo por este tan importante pues reporte del mundo deportivo y así es todo está listo para hoy celebrar por todo lo alto y por supuesto con prudencia nuestros Tigres del Licey seguimos con más noticias porque con la finalidad de que los emprendedores continúen desarrollando sus proyectos el Banco Agrícola entregó en San Juan recursos económicos a propietarios de pequeños negocios esta iniciativa busca además lograr el desarrollo de la provincia en materia de negocios porque esta de hoy es un gran momento recibir a los jóvenes del campo para hacer emprendimiento es una gran actividad recibir 48 millones que se darán puestos en manos de cada uno con la semilla para que puedan producir que ha sido posible por el apoyo y la comprensión y el el gran sentido de misión que el presidente Luis Sabinader le ha dado a esta institución es darles acompañamiento técnico a los jóvenes tener los fondos pero también darles asesoría para que ellos puedan y cada uno de los emprendimientos como decía ahí hacerlo de una inversión de una manera inteligente bueno con gran alegría los propietarios de pequeños negocios recibieron estos recursos que servirán para seguir impulsando sus proyectos pasamos a comerciales quédense con nosotros todavía queda más de esta la primera emisión de noticias continuamos en vivo con más noticias más de 200 maestros del municipio de San Cristóbal manifestaron su apoyo a las aspiraciones a la alcaldía de Josefina Tamari de cara a las elecciones municipales de este próximo 18 de febrero Joanel Zavala tiene la información los maestros directores y técnicos que asistieron a la actividad asumieron el compromiso de trabajar incansablemente con el firme propósito de lograr la victoria de Tamares la maestra Josefina Tamari quien fue directora distrital y diputada por dos periodos manifestó el compromiso que siempre ha tenido con la clase magisterial y ahora con Leonel Fernández presidente nueva vez vamos a concluir esa visión que tiene nuestro presidente para desarrollar la República Dominicana en materia educativa desarrollo tecnológico ciencia y tecnología la actividad fue organizada por el coordinador nacional de la fuerza magisterial y miembro de la dirección central de esta organización política el profesor Germán Martínez el sector magisterial como todos los sectores del país se identifican con las candidaturas de la fuerza del pueblo y están decididos a producir un verdadero cambio a partir del 18 de febrero y del 19 de mayo de este año en el sector educativo valoran y apoyan el desempeño de las posiciones públicas que ha tocado asumir a Tamares e indicaron que esta vez no será la excepción para apoyarla en San Cristóbal República Dominicana Joanel Zapala Grupo de Medios Telemicro bueno la candidata a la alcaldía por Santo Domingo Norte del partido revolucionario moderno Betty Jerónimo recibió el respaldo de Tony Marte quien declinó su candidatura para apoyar a la también diputada de las elecciones el próximo 18 de febrero posteriormente al acto el expresidente de la República Hipólito Mejía y el presidente del partido revolucionario moderno José Ignacio Baliza acompañaron a la candidata a realizar un recorrido por el sector de Villa Mella donde cientos de simpatizantes se dieron cita aquí están feliz el PRM está unificado Santo Domingo Norte con la integración de Tony Marte ya completábamos lo que faltaba con la presencia José Ignacio Paliza y nuestro presidente Luis Abinader aquí demostraremos que Santo Domingo Norte la alcaldía la tenemos en manos del PRM que se preparen que va a llegar una mujer a la alcaldía bueno acompañaron a Betty Jerónimo Felipe Superbí encargado de la candidatura de Jerónimo en Santo Domingo Norte Alfredo Pacheco presidente de la Cámara de Diputados el ex precandidato a la alcaldía por esa demarcación Carlos Ortiz y otros altos dirigentes del oficialista Partido Revolucionario Moderno con esta información vamos a finalizar esta primera emisión de noticias de este lunes feriado totalmente en vivo gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos por hacernos su cuenta informativa Julieta Aria se despide hasta mañana Dios mediante Gracias